Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM y siempre, siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de un merecido reconocimiento. Los galardones tierra, sol y agua se entregarán la noche del jueves día 2 en el Círculo Cultural y Recreativo de Elegido. Tenemos al otro lado del teléfono a Marta Bosquet, presidenta de IFAPA. Muy buenos días Marta. Buenos días, un placer estar con vosotros, una vez más. Pues IFAPA, Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica, recibirá, creo yo, un merecido reconocimiento por su investigación y avances en el desarrollo de la agricultura. Pues creo que estás haciendo desde IFAPA, Marta, un trabajo encomiable y creo que el reconocimiento es muy merecido. Bueno, el trabajo yo no lo hago yo. El trabajo que lo lleva a cabo es pues todos los investigadores y los técnicos especialistas, además de todo el personal que lleva trabajando en IFAPA durante muchísimos años atrás, en una institución que lo que sí yo tengo desde luego el empeño es que se dé a conocer, que la den a conocer más los ciudadanos, no solamente el sector, que yo sé que obviamente conoce del buen hacer IFAPA, pero también los ciudadanos de IFAPA también, porque creo que tienen que sentirse orgullosos de sus instituciones y estamos hablando justamente de un instituto que, como yo digo, no hace nada más que cosas buenas. Nos dedicamos a la información, a la investigación, a la transferencia, a la formación, que está directamente relacionada e incide directamente en el empleo, algo sumamente necesario y que contribuye no solamente al sector primario, sino también algo tan importante como evitar la despoblación en el ámbito rural y la investigación justamente para que cada vez nuestras producciones sean más competitivas y, por supuesto, mucho más productivas, eficaces, resistentes, competitivas y, bueno, podemos decir que sostenibles tanto sociales, económicas como medioambientalmente. Yo creo que eso es la grandísima labor que lleva a cabo todo el personal de IFAPA, volcado, como digo, con el sector primario y el trabajo y el mérito es de ellos. Yo lo que intento sobre todo es intentar conectar más a IFAPA con la sociedad por eso, por lo que te estoy diciendo, porque creo que los ciudadanos tienen que sentirse orgullosos de las instituciones que funcionan y funcionan bien, con una grandísima labor. Quizá era un poco callada, pero muy constante desde hace muchos años atrás. Una mañana tuvimos la suerte en esta casa de entrevistar a un científico de IFAPA y me corroboraba esto que tú decías. Dice, nos encanta divulgar lo que hacemos porque lo hacemos con dinero de todos ustedes. Sí, sí, es cierto. Y por eso lo que digo es que es importante que los ciudadanos lo conozcan para que se sientan orgullosos porque es verdad que una institución quizá desconocida, no ya tanto para el sector, que como digo, sí sabe del buen hacer de IFAPA. Fíjate, algo tan importante como en algo que llevamos, IFAPA fue el pionero en el control biológico de plaga y eso se llevó a cabo desde el IFAPA y hoy, afortunadamente, ya es una máxima también en nuestra agricultura, pero fue IFAPA la pionera y, bueno, yo creo que entonces por eso es importante. Yo creo que, bueno, que el reconocimiento que ahora vaya a llevar vosotros, pues yo soy la primera agradecida, pero la primera agradecida justamente por todo el personal que representa IFAPA. Estamos hablando de más de 700 personas en todos los centros IFAPA que hay, toda Andalucía y concretamente en Almería, que tenemos el centro de la Mojonera y también otra sede en La Cañada, más de 50 personas, que el reconocimiento desde luego es suyo, como digo, por el buen trabajo y el buen hacer, ¿no? Somos esa herramienta de servicio público puesta a disposición del sector y, bueno, como digo, mi mayor afán es acercarlo más todavía, que sepa el sector que estamos ahí, que somos esa mano amiga, que somos la respuesta a sus problemas, por lo menos lo intentamos poder dar soluciones y sobre todo nuestro empeño, como digo, para hacer nuestro sector agrícola cada vez mucho más moderno, entendiendo por modernidad hoy en día lo que he dicho, el hacerlo cada vez más sostenible, económica, social y medioambientalmente, pero también que lo conozcan los ciudadanos, porque creo que es importante, ¿no? Que cuando una institución funciona y funciona bien y se trabaja bien y en cosas buenas, pues creo que es importante también que los ciudadanos lo sepan. Bueno, entonces yo os agradezco en nombre de todo el personal de IFAPA y concretamente de los centros de Almería, pues este reconocimiento de verdad, porque creo que es un pasito que ayuda a conocer la gran labor que se hace en IFAPA. Y aparte que es que no paráis de trabajar, Marta, tenéis en marcha ya 38 proyectos nuevos de investigación. Sí, no, 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 paramos. Ahora justamente se ha puesto una nueva convocatoria de interna de proyectos, donde también como novedad yo quería, en mi empeño de acercar más el IFAPA al sector, que fueran también el propio sector los que entraran a valorar ese proyecto, pues para que ellos mismos decidieran qué cosas les son más necesarias, ¿no?, ahora mismo al sector con la situación que tiene. Y entonces, pues por primera vez, por una resolución que yo diste, pues bueno, pues se ha incorporado a esa, o se ha modificado la comisión valoradora de los proyectos de convocatoria interna, y entonces han sido también los propios representantes de la OPA, de Asaja Coayupa y de Cooperativa Agroalimentaria, los que han venido también a definir, a influir en esa decisión de qué proyectos se llevan a cabo y cuáles son los más necesarios. Entonces yo creo que eso también es importante, acercarnos también cada vez más al sector y que nos sientan como algo suyo, que estamos a su servicio. Pues Marta Bosquet, presidenta de IFAPA, desde esta casa agroradio reiterarnos en la enhorabuena a todo el equipo que hacéis y conformáis la familia de IFAPA y daros las gracias por el trabajo que hacéis. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros de verdad por este reconocimiento, porque creo que todo el personal de IFAPA se lo merece y la verdad es que esto es un paso más para que se conozca. Ya digo que me parecen muchísimas cosas muy importantes, muy interesantes en todos los temas, en mejora vegetal, biotecnológica, en ingeniería y tecnología agroalimentaria. Tenemos también otro banco de germoplasma, de hortícolas, con más de 400 entradas. Las investigaciones que se llevan en temas de compostaje de restos vegetales, de alga invasora, de valorización de purines, en fin. Por ejemplo, el aumento de la vida útil de los productos. Muchísimas cosas que, como tú has dicho, son muy importantes y muy interesantes y muy necesarias para el sector. Así que muchísimas gracias a vosotros de verdad por este reconocimiento en nombre de todo el personal de IFAPA. Pues lo dicho Marta, la noche del jueves te lo podré decir personalmente además. Muchísimas gracias. Pues nada, nos vemos el jueves. Un placer, ¿eh? Ya saben ustedes que si así lo desean, pueden seguir toda la información agrícola que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. Control de sonido para Miguel Ángel Santiago. Al micrófono este que te habla, José Antonio Escobos, el Llobregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.